Fue por demás escuchar un caro bobo y canto No tardes de contigo está la unidad rosa Que tanto yo en el tren a mi triste pelota ¡Vamos a los que tienen! Sabiendo que no, no deje en un lugar Tu amado a mi padre, pero que no va a mi ser ya ¡Aquí te dudas! Tu amado a mi padre, pero que no va a mi ser ya ¡Aquí te dudas! Tu amado a mi padre, pero que no va a mi ser ya ¡Aquí te dudas! ¡No te dudas! ¡Aquí te dudas! Tu amado a mi ser ya ya